Siente el beat, man Arce Combinación con Bengali, man Esto es élite Suena Y tú produces Hey homie, andamos trabajando en no por money Así que hater, mejor tu mierda, déjala en el lobby Pues yo vi a gran cantidad en sí Que no suenan bien sobre el beat Sino que marcas sus andemas Algo agresivo que perfore tu sistema auditivo Y que sea adictivo para que te sientas vivo Y no hace falta malgastar saliva En el hip hop se lleve la entrada Pa' no encontrar la salida Libre mi pensamiento Que por los momentos Sigo escuchando que aún no es mi tiempo Pero como lo bueno se hace esperar No me hago derrogar Pero la bomba lirical contengo Este junta es de peso Y no van a salir ilesos Los que están en contra de nuestro progreso Por eso tengo destreza y un flow espeso Y me sabe a mierda la prensa Si en grosería me expreso Activo con la cicatriz Que te puede dejar el filo del beat Cuando canto de real shit Es el bumbado y fecultado de strip Y si no amas al rap Entonces me hago largo de aquí Activo con la cicatriz Que te puede dejar el filo del beat Cuando canto de real shit Es el bumbado y fecultado de strip Y si no amas al rap Entonces me hago largo de aquí Algo real pa' partir irreales Que andan pendientes de una fama Y de cantar por los reales Por eso siempre mantengo mis ideales Respeto pa' que es real Y no a lo mejor es mentales Riendo con fecultad Que le sobran wiros por esnucar Y muchas pistas por sonar a otros Solo le toca comer y callar O arcen a punta de rima Destruye el sistema sensorial En el RAP la oportunidad tuve Porque me he jodido en banda Y no tengo el ego en las nubes No creo en falsos argumentos de Youtube Es arcen y bengalí Y por eso los puños suben Real No hablar de estilo filo Que sea mi kilo a pupilo Sobre un instrumental que va Concepto de pocos argumentos Pues solo tu paso mente Valido al dialogar Y na Me cansé de darme mala vida Porque nes no quieren aportar Y que Me enfoqué en trabajar junto a mis compas Pa' que así se note el toque Que nos hace sonar casual Que nos hace sonar casual Yeah Es rock and es beat man Accent y bengalí Suena low Activo con la cicatriz Que te puede dejar el filo del beat Cuando gato de real shit Es el boom bop y fecultado en the street Y si no amas al RAP Entonces mejor largo de aquí Activo con la cicatriz Que te puede dejar el filo del beat Cuando gato de real shit Es el boom bop y fecultado en the street Y si no amas al RAP Entonces mejor largo de aquí Gracias por ver el video